Te alejaste de tus amigos, dejaste un pupitre vacío. Te estás quedando sin niñez, tu vida no es como la de los demás. Tu orgullo y tu infancia se escapan por tus manos, tus ojos llorosos no saben a quién culpar, tu espalda cansada no para de preguntar. Trabajaste con tus manos sin descanso, sin jugar, sin divertirte. Te maltratan y tú callas, más dolor no puedes soportar. Tu orgullo y tu infancia se escapan por tus manos, tus ojos llorosos no saben a quién culpar, tu espalda cansada no para de preguntar. Tienes miedo, no sabes qué hacer, encerrado todo el día sin parar de trabajar. Solo miles de preguntas se invaden en tu cabeza, ¿es acaso esto normal? Tu orgullo y tu infancia se escapan por tus manos, tus ojos llorosos no saben a quién culpar, tu espalda cansada no para de preguntar. ¿Estará bien esto que me pasa? Es un mal sueño y nada más. Hay alguien que me pueda ayudar. Gracias por ver el video.